Ha dado comienzo el primer XMAS Campus de Tecnificación de Baloncesto. Este campus se desarrollará en horario matinal y está destinado a jugadores de entre 4 y 18 años. El evento se desarrolla en el pabellón cubierto doctor Juan Carlos Mateo y el director del campus es el entrenador de UDEA Javier Maya. El subdirector, el entrenador ayudante Alberto Fenoy y participarán jugadores del equipo LED Plata de UDEA. El campus tiene como objetivo mejorar la técnica individual junto al equipo de LED Plata. El campus de Navidad ha dado comienzo hoy 26 en horario de 10 a 13.30 horas y se extiende hasta mañana día 27 en horario de 9.30 a 11.30 horas en la que comenzará el entrenamiento del equipo LED Plata que contemplarán los alumnos como parte del aprendizaje. La organización hará entrega a cada alumno de desayunos, camiseta, una foto de grupo, un diploma y participarán en varios sorteos de artículos cedidos por los patrocinadores del equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!